Estoy muy feliz de estar, primero que todo, en un paisaje tan bello como es esta vereda La Represa, feliz de ver estas aguas tan bellas, que es tal vez de lo más cristalino que haya en Colombia, y sobre todo muy feliz de esta obra, este puente, que está reflejando, primero, cumplimiento de la palabra de un gobernante, segundo, eficiencia, porque fue hecho en muy poco tiempo, y tercero, la participación de la comunidad. Vine aquí porque quiero que el Estado haga presencia ahora que estamos en el proceso de paz. El proceso de paz es que el gobierno llegue con obras y con presencia a todos los rincones donde en el pasado nunca llegamos. Tenemos que recuperar el tiempo perdido y apoyar mucho más a los campesinos que han sido descuidados y tratados indignamente durante muchísimos años. El Carmen de Viborale, territorio de vida y paz. ¡Gracias!